El incendio que ha puesto en peligro al Parque Natural de Doñane, que ha quemado parte de su espacio natural, está a un solo paso de recibir su certificado de defunción. El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha anunciado esta mañana que el incendio ha arrasado un total de 8.496 hectáreas de matorral y arbolado. La superficie quemada es inferior al perímetro total afectado por el fuego que se sitúa en las 10.900 hectáreas. Un hecho que se explica porque hay numerosas islas de arbolado que lograron salvarse de la voracidad de las llamas. El plan Infoca ha mantenido durante el día de hoy a 45 bomberos forestales y 5 vehículos autobomba vigilando el perímetro de la zona afectada por el incendio de Moguer. Casi al mismo tiempo que se originó el incendio, comenzaron a circular comentarios sobre la posibilidad de recalificar los terrenos quemados, merced a una excepción incluida en la Ley de Montes de 2015. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, consciente de esta polémica, aseguró que no permitiría que se recalifique ni un solo metro de lo que ardió dentro y fuera del parque. En este sentido, apuntó que en Andalucía no se aplicará esa salvedad que avala la recalificación antes de los 30 años. Gracias por ver el video.